¿Qué pasa compitruenos? Hoy os voy a regalar los mejores Pokémon para derrotar a Greninja en la incursión de 7 estrellas Pero no solo te lo voy a regalar, sino que te lo voy a regalar en su versión Shiny, hermano No te lo pierdas, te voy a explicar todo sobre estos Pokémon y vamos, sin más, a darle caña Ya estamos aquí chicos y os voy a enseñar a esos Pokémon que los tengo justo aquí mismo, hermanos Tenemos a Clotsire, el que os dije en el vídeo anterior que funciona a las mil maravillas Si lo habéis preparado vais a flipar con lo bien que funciona Slowbro que sorprendentemente, aun siendo débil al tipo siniestro, también funciona muy bien Gastrodon, que bueno, es un Pokémon brutal y que os recomiendo al 100% Y Vaporeon, aunque Vaporeon es el que menos me gusta de estos de aquí para pasártelo en solitario, ¿vale? Si tienes amigos que te hacen de support, entonces Vaporeon funciona también muy bien, ¿vale? Todos funcionan muy bien, pero el que vamos a ver y probar hoy va a ser mi Pokémon, el Clotsire Quiero que veáis cómo funciona esta estrategia que os preparé con la capa furtiva Y vais a flipar, la verdad que sí Es recomendable, ojo, que no la hagáis en solo Si la hacéis en solo, funciona, ¿vale? Pero hay ciertas condiciones en las que vas a tener verdaderos problemas Y es decir, los críticos y el tema de fallar ataques Así que yo siempre recomiendo que llevéis un support con un movimiento como el que lleva Gastrodon Que es el movimiento Niebla Clara, ¿vale? Ese movimiento lo que hace, para el que no lo sepa, es resetear los movimientos, los stats del Pokémon rival Por tanto, tú le tiras Niebla Clara y ese doble equipo que tiene Greninja Se lo mete por el ojete y rima y es maravilloso, chicos Así que os recomiendo este Pokémon como support que acompaña a Clotsire O simplemente que vayáis con este, con Maldición, Recuperación y Terremoto Es un Pokémon maravilloso y que os va a ayudar a pasaros la raid Pero vamos, increíblemente bien, con Collector Es una absoluta sacada, chicos Luego, digamos que Slowbro funciona bien Con Defensa Férrea, Paz Mental, Poder Reserva Bueno, no va mal, es un Pokémon interesante Pero no sé yo si es el mejor, sinceramente, ¿no? A mí el que más me gusta es este Porque primero lo saqué yo, os lo dije yo Y porque lo quiero probar, hermanos, es lo que hay Este es el que más os voy a regalar Aunque podéis elegir el que queráis de esta lista Os lo voy a pasar, os lo voy a regalar en el servidor de Discord ¿Vale? Simplemente tenéis que entrar ahí Y pedírmelo, lo estaré repartiendo entre hoy y mañana ¿Por qué? Porque básicamente tengo un montón Os lo voy a enseñar, tengo un montón Bueno, aquí justo no tengo ninguno Aquí tengo un montón de Slowbros Shiny, de Clotsire Shiny Tengo un montón, ¿vale? Para repartir y regalar Así que, sin más dilación, vamos a ver qué tal se nos da esta raid Con nuestro amigo, el Clotsire Que justo el que tengo yo no es Shiny Tócate el mondongo Ahí estamos, chicos, en la tera incursión de Greninja Y lo primero que tenéis que hacer antes de nada Es comprobar que no se os pone de compañero un Arboliva O principalmente un Pokémon que ponga el campo de hierba Porque como bien sabéis, el movimiento terremoto Se ve muy nerfeado por el campo de hierba De manera que es casi imposible terminar con este Greninja Me ha pasado dos veces y directamente me he cagado en la IA, en el EPC y en todo Lo primero que tenemos que hacer, chicos Tirarnos un pedazo de Amnesia Y muchas gracias, Greninja, por ese hidrobomba que me hace un peo, hermanos Vale, tiramos el Amnesia por si acaso nos hace el Rayo Hielo Que es el problema principal Y nos tiramos un Maldición Mira que bien que le han quemado Esto nos viene, vamos, nos viene increíble Fijaos lo que nos quita de un Rayo Hielo Nos quita, no sé, una caricia, chicos 50 PS, una basura Nos tiramos el Maldición Ya nos hemos puesto a más uno Y ahora vamos a empezar a chipear A dañar a este Greninja un poquito, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuantos más golpes les demos Antes vamos a poder hacer la Tera Cristalización Así que ahí lo tocamos un poquito Además todavía nos tiene que resetear los stats Fijaos, todo lo que le quitamos es una absoluta barbaridad Y... Ahí está, nos ha reseteado todos los stats Momento de volver a tirarnos un Amnesia Muy necesario Si no, bueno, el Rayo Hielo se puede complicar Las cosas como son Y... Una vez hemos colado el Amnesia El principal problema que tiene Cloudsire Es el Rayo Hielo crítico O el Tajo Umbrio crítico, ¿vale? Por lo demás vamos a aguantar como unos verdaderos bestias Además, fijaos Que de vez en cuando te sigue tirando Hidrobomba Lo cual te hace recuperar toda la vida Y eso... Te hace pasarte esto con una facilidad pasmosa, ¿vale? A veces no tienes ni que tirar recuperación Otras veces sí, ¿vale? Otras veces te spamea Rayo Hielo Y te presiona un poquito más Pero bueno, sin más Vamos a intentar tirar por lo menos... Cuatro Maldiciones Cinco si podéis Tampoco os paséis mucho Porque hay un momento en el que Greninja Vuelve a tirar un montón de dobles equipos Y entonces ahí ya se pone el combate Súper complicado Por eso os digo que es muy buena idea Tener a tu lado un Gastrodon Que le vaya tirando de vez en cuando Ese Niebla Clara, ¿vale? Para quitarle todo lo... Todo lo que se bustea en... En evasión, básicamente Una vez hayáis tirado esos cuatro Maldiciones Lo que vamos a empezar es a pegarle A tirarle ahí unos Terremotos Con suerte conectan Y podremos finalmente Teracristalizar No sé cuántos Maldiciones llevo ya, la verdad Creo que llevo... Vale, llevo tres Con este llevaría el cuarto Y ahora sí podemos simplemente Sparmearle Terremoto A ver, que si queréis hacer seis Podéis hacer seis Pero como empiece a tirar doble equipo No vais a poder Teracristalizar Y si os va a complicar Que flipas No os asustéis Ahora que voy a pegar el Terremoto Y vais a ver Que le voy a quitar poco Pero es porque está el escudo ¿Vale? No os asustéis Digo, está más cuatro Y le quita muy poco Tranquilos Vamos muy bien de tiempo Fijaos Le quitamos un poquitito Una chipeadita Tampoco es una locura Le pegamos otro Terremoto Y ahora sí Después de esto Cuando ya le hemos dado Tres toquecitos Podremos Teracristalizar Por supuesto Si al principio Conseguís Meterle dos Terremotos Pues mejor que mejor Y fallamos Estupendo Así es la vida Chicos del directo Es lo que tiene que pasar Vamos con otro A ver si esta vez Acertamos No me hagas crítico perro Bien Vamos muy bien Otra cosa Si tienes un coleguita al lado Es que te puede ir curando Si te hiciera falta ¿Vale? Que bueno Por lo general No tiene por qué Ahí está Podemos Teracristalizar Y se viene El Terremoto Tera Que si lo acertamos No creo que le quite El escudo por completo Pero le va a dejar Muy Pero que muy Tocado Y vamos muy bien De tiempo Chicos En cuanto le conectemos Otro más Lo vamos a dejar Reventado Y luego ya es cuestión De Bueno Es que al fin y al cabo Ya esto es cuestión De spamear terremoto Como un cerdo Si vemos que vamos Mitad de vida Etcétera Podemos cambiar Y tirar un recover O un A recuperarse Lo hacemos con el Si veis que estáis muy mal Lo podéis hacer con el Con el comando de animar ¿Vale? Hacéis un A recuperarse Que tiene prioridad Pum Lo coláis Antes que nada Y así nos puede matar el greninja ¿Vale? Porque obviamente Tirando maldición Somos súper lentos Y eso no nos viene Nada bien Para atacar últimos Nos podríamos llevar un crítico Y que nos derrotase ¿Vale? Eso es de primero de Pokémon Hermanos Y ya está Ahora le tiramos Otro terremoto Le quitamos el escudo Y es que a partir de ahí Vais a flipar Porque el greninja Es que explota Con cada terremoto O sea de verdad Que lo vamos a volar Ahí viene un tajombrío Bien Estoy teniendo mucha suerte Con eso de que no nos está Haciendo críticos Porque Nos podría estar reventando Ahí va ¡Bum! Menudo leñazo Reventamos Al greninja Se desconcentra Es nuestro momento Y empieza Con los dobles Equipo Chicos Esta es la parte Más difícil Del combate Doble Doble Equipo En un solo turno Se viene Chicos Hay que intentar Acertar Este terremoto Por favor Aciértalo Aciértalo No pasa nada Seguimos Seguimos Otro Vamos Vamos Codsayer Lanza mugre Lo tanqueas Con el Con el pechito Con el nepe Lo tanqueamos Increíble Aciértalo Por favor Aciértalo Madre mía El problema del directo Chicos Seguimos teniendo tiempo No pasa nada Esto es lo único malo El tema de fallar Vamos Está quemado Perfecto Tajo un brío Lo tanqueamos Con el neping Aunque hiciera crítico Está quemado Terremoto Lo acertamos Esto le va a hacer Mucho daño Y solo hay que acertar Uno más Si no me equivoco Hay que va Bueno Dos más Tenemos tiempo Hidrobomba Gracias Menos mal Que ha vuelto el hidrobomba Se agradece Como veis Aunque pase el tiempo No te creas que la IA dice No No le puedo hacer hidrobomba No Te lo hace igual Está más fuera El pobre Ahora el crítico Después de curarme Un genio Terremotoro Volvemos a fallar Chicos Estoy en un escenario Muy malo Y aún así Vamos muy bien de tiempo Muy bien de tiempo Es cuestión de conectar dos Es cuestión de tener Un poquito más de suerte Por favor Cloudshire Cloudshire Por favor No me falles en directo Me va a fallar en directo No me lo puedo creer Me quedan 5 pp Se me acaban entre los pp Es que la incursión Sería increíble Crítico Escúchame Cloudshire No me lo estoy creyendo esto Estoy fallando todo Me recupera vida Por favor Cloudshire Acierta Me cago en San Pito Pato Es tu momento 4 pp Lanza mugre Como veis Este problema Si tuvieras un gastron Al lado No lo tendríais Vamos Es que directamente Lo habríais terminado Hace una hora O hace dos horas Porque es que es increíble Mi Cloudshire Está Malditamente ciego Tío Es que hasta los compañeros Están aceptando Y yo no Es que no entiendo nada Golpe crítico Otra vez Perfecto Por favor Terremoto Gracias Cloudshire O sea lo tuyo Es que no tiene ningún tipo de sentido Creo que está casi casi Por favor Dime que lo matáis Al menos los compañeros Por favor Que alguien lo mate Se acaba el tiempo Por favor Que alguien lo mate Terremoto Tajo un brío Lo tanqueamos Lo tanqueamos Increíble Entra el terremoto No Nadie lo mata Tío No me lo puedo creer No esto no Esto terremoto Vamos Estamos a tiempo Estamos a tiempo Tajo un brío Lo tanqueamos Vamos terremoto Vamos Esto es una absoluta Genialidad Una absoluta Barbaridad Chicos Me lo he pasado Fallándolo todo Tío Fallándolo todo O sea Chicos Si tenéis al lado Un gastrodon Esto como bien sabéis Os lo habríais pasado En dos minutos Y sinceramente Me da pena Pero yo me lo he pasado Con mucha más tranquilidad Otras veces ¿Vale? Porque es que me da pena Que en el vídeo quede esto Pero lo voy a dejar Porque me ha parecido incluso Divertido Es que es increíble Y nada hermanos Ya habéis visto Que se puede pasar Se puede pasar Con mucha tranquilidad Con Clotsire Estoy súper contento De que mi build Haya funcionado Y lo que os recomiendo Simplemente es que Pues eso Lo que os he dicho Durante todo el vídeo Que llevéis a un colega A un gastrodon al lado Y os lo pasáis los dos 50 millones de veces Con toda la tranquilidad Del mundo Creo que esa combinación Es la mejor También podéis probar Con Slowbro Con Vaporeon Chicos Esto no es tan difícil Como parecía en un principio Así que Espero que os la paséis Y lo consigáis 50 y lo farméis Millones de veces Y ya estaría hermanos Espero que os haya gustado Reventad el botón de like Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao León de la mitad 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 de la sangre ¡Gracias!